¡Pelotero a la bola! Que sigan, que sigan, que sigan la bola Que sigan la bola Y al pelotero que no pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez ¡Que se pare tres veces! ¡Eso! Y bailen en Paquito Mercado ¡Cómo es que no! ¡Abanica, abanica, abanica! ¡Abaniquito de hablar! ¡Mira bien mi abaniquito! ¡Abaniquito de hablar! ¡Se me rompió mi abanico! ¡Abaniquito de hablar! Que sigan la bola ¡Papiripa, piripa! Y al pelotero que no pare la bola ¡Papiripa, piripa! Que se vuelva a parar Que se pare otra vez ¡Que se pare tres veces! ¡Eso! Cuatrero, cuatrero, cuatrero ¡El cuatrerito soy yo! ¡Mira bien mi cuatrerito! ¡El cuatrerito soy yo! ¡Que bien baila mi cuatrero! ¡El cuatrerito soy yo! Rosita fue la primera ¡Abaniquito de hablar! Rosita fue la segunda ¡Abaniquito de hablar! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare diez veces! ¡Puros cuatreros! ¡Abaniquito de hablar! ¡Abaniquito de hablar! ¡Gracias!